El que sabe, sabe, nos dice Vámonos con ese bonito tema musical que lo dimos a conocer hace tres años allá En la Merced, en los aniversarios del mercado Así es que ahora, en la pista, la canchita, nos dice Hoy está para el Rafles Este es el rey de las gaitas en México ¿Quién? Solideros.net Apoyó todo Movimiento Solidero Hoy está para ser de Tepico Y Valeria, la chica del Caribe A bailar, este quiere gozar Esta gaita que siempre se baila En la arena y ori Hoy está para Jesús el bailador Toda mi gente bonita, mira qué bonito, raspa la suela Ándale ¡Cegua! ¡Cózalo María Victoria! ¡Oye, está para Marielena Monsalvo! Y mi compadre son Calita Toda mi gente bonita desde Chimalhuacán Hoy, aquí, pisa la canchita Y así grita el París Cuando lo hace gritar la Miguel Hoy está para el bailarín número uno del Peñón de los Baños ¡Ese es Jorge el Pica! A bailar en la gaita marina A bailar se quiere gozar En la playa canta en la palmera Esta es la música que se me enchina Se me enchina la piel Mira qué bonita gaita dice En la costa en la gaita sonar ¡Fuego! Y venga, venga pa' atrás ¡Fuego! ¡Ay, está para mi compadre el vampiro ya presente! ¡Échale, compadre! ¡Gózalo María Victoria! ¡Ay, está para todos los venados de Transpal! Hoy presentes, ese memo ¡Cómo goza, Lucy! ¡Cómo goza! ¡Ese güero y el pachanguero! ¡Traviesos de la boulevard! ¡Venga los güeros! ¡Dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, está para la lámina! ¡Y sonido sex! ¡Ay, está para el famosísimo Paco! ¡Y toda la gente bonita de la 188! ¡Mira cómo la baila! ¡Cómo la goza! ¡Ándale! ¡A bailar en la gaita marina! ¡A bailar se quiere gozar! ¡A bailar en la gaita marina! ¡A bailar se quiere gozar! ¡En la playa canta en la palmera! ¡En la costa la gaita sonar! ¡En la playa canta en la palmera! ¡Esta es la música que nos distingue! ¡En la gaita sonar! ¡La música del que sabe, sabe! ¡Óndale! ¡Cómo va, Carmencita! ¡Cómo va, Carmencita! ¡Cómo va, Carmencita! ¡Ay, está para el drag y Sibodandi! ¡Se va! ¡Uop! 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 ¡Este Francisco y Sibodandi! ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Descarga la aplicación sonideros.net! ¡En Android, iPhone y Huawei! ¡Totalmente gratis! ¡Sonideros.net! ¡Suscríbete!